Bien de nuevo señoras y señores les saludamos desde el Camp Nou de Barcelona con los jugadores ya en el terreno de juego en esta noche que nos va a ofrecer sin duda alguna uno de los partidos clave dentro del denominado grupo de la muerte de este grupo de esta cuarta jornada donde están además de los dos protagonistas del partido de hoy Barcelona y Bayern Múnich, el Bromby y el Manchester United. Ahí está la alineación del Barcelona Hez, Okunowo, Abelardo, Celade, Sergi, Xavi, Giovanni, Cocu, Figo, Anderson y Rivaldo un equipo sobre la base del que viene jugando pero con las ausencias que casi todos ustedes saben sobre todo de los defensores, ausencias sobre todo de última hora de Luis Enrique, de Nadal, de Reisiger fundamentalmente un FC Barcelona que está en segunda posición en este grupo de con cuatro puntos después de su victoria aquí frente al Bromby y de su empate en el estadio del Manchester United y la derrota en la tercera jornada con un gol a cero frente al Bayern Múnich. Ahí están los jugadores del Bayern saludando a los del FC Barcelona un partido, José Mario Vaquero, vamos ahí, vemos la alineación del Bayern, Kahn, Mateus, Babel, Kufur, Tarnak, Fink, Lizarazu, Effenberg, Basler, Elber y Zickler bueno, un partido con enormes alicientes y un partido que puede ser también trascendental para la clasificación de los dos equipos Sí, buenas noches. Pues la verdad es que yo creo que en este sentido el Barça tiene la suerte de que se enfrentan los dos rivales directos pues en su propio estadio, por lo tanto lo tiene en sus propias manos. Como bien dices, un Bayern fuerte, un Bayern que no empezó bien esta Liga de Campeones pero que a medida que ha ido jugando los partidos ha mejorado, ganó y jugó muy bien contra el Barça allí y hoy en este terreno de juego pues querrá de alguna manera repetir la hazaña que hizo hace unas temporadas y volver a ganar aquí, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si no lo consigue, vamos a ver cómo están las cosas en el terreno de juego aunque ha llovido en Barcelona, está bien. Tique, buenas noches. Se encuentra el terreno de juego en perfectas condiciones porque ya saben nuestros espectadores que al Barcelona le guste y a Van Gaal también, más todavía, pues que el campo esté lo más rápidamente posible y lo mejor es mojarlo y como la lluvia en Barcelona que ha caído hoy no ha sido tan intensa como lo ha hecho en Austria pues permite que el campo esté en óptimas condiciones pero muy rápido. Bien, pues un campo muy rápido, en muy buenas condiciones. Insisto para aquellos que se hayan incorporado tarde que el partido entre el Sturgratz y el Real Madrid ha sido suspendido por la lluvia. El campo no estaba en condiciones para que se jugara y el partido se jugará mañana. Parece que a las 8 de la noche, en cualquier caso a lo largo de la transmisión, podremos confirmar la hora partido que por supuesto podrán seguir por esta primera cadena de televisión española mañana. Así pues, todos los ojos ahora en este Barcelona, Bayern de Múnich que sin duda alguna no va a defraudar. El árbitro Pierluigi Colina, un árbitro italiano, considerado en estos momentos uno de los mejores árbitros italianos internacional que estuvo en el pasado Mundial de Francia y que dirigió el pasado año al Barcelona en esta Liga de Campeones en el partido del Newcastle, el Newcastle-Barcelona de la pasada temporada. Bueno, ahí están ya los protagonistas. El Barcelona a la derecha de sus imágenes, a la izquierda el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich, sobre todo en la primera parte, y en Múnich hizo un partido estupendo. Sí, bueno, y la propia prensa de Alib nos dice que normalmente cuando coge ventaja y hace ese esfuerzo en la primera parte en la segunda suele ser muy conservador. Aquí tiene la desventaja de que los espacios son mayores que ahí por lo tanto, esperemos que defensivamente tengan más problemas. Bien, pues ahí están Anderson y Giovanni junto al balón. Va a comenzar el partido en el Camp Nou en Barcelona. Comienza este Barcelona-Bayern de Múnich. Ahí toca la pelota Sergi. Golpeó en Basler, saque de banda para el Barcelona. Va a sacar Sergi. Vienen muy arriba dos jugadores alemanes. La pelota hacia Giovanni. No llegó a Giovanni, tampoco a Tarnath. La recuperan los alemanes. Es saque de banda. Va a sacar Babel. Deja que no, que saque Basler. Basler para Effenberg. No pudo llegar Rivaldo, pero sí lo va a hacer Anderson. Anderson con Kufur. Es Tarnath el que ha retrasado a Mateus. Ahora Mateus para Lizarazu. Fink con Lizarazu. Effenberg. Tocando la pelota. El Bayern en estos primeros estantes. Ha sido el ganés Kufur el que ha retrasado a Mateus. Tocó Karnath. La pelota no pudo llegar. Lizarazu la recupera el Barcelona. Intenta llegar Okunowo antes que Elber. El brasileño peligrosísimo. El delantero centro brasileño del Bayern Múnich. Ahí va ese balón. El centro de Fink. La pelota que le llega Basler. La pegó mal Basler. Afortunadamente porque le llegaba un balón para un hombre que la pega muy bien. Sí, además es una posición bastante franca, ¿no? Ahí fuera del área. Lo cierto es que yo creo que ahora mismo hemos visto una de las situaciones del partido que menos le interesa que se produzca al Barça, ¿no? Ellos son muy fuertes por las bandas. Tienen dos interiores que juegan lo que todo el mundo denomina, por decir de alguna manera, carrileros. Y hacen ese fútbol de 30, 40 metros con un centro final. Con la incorporación del hombre de la otra banda que llega como a segunda posición. Bien, pues ahí está Tarnath. El que ha centrado ahora. Ha golpeado el balón en Okinobo. Saque de banda. Tarnath con Lizarazu y Zickler. Serán los encargados sobre todo de subir por esa banda izquierda del Bayern Múnich. Va a sacar el francés Lizarazu. Ahí está. Lizarazu que es quien va a poner la pelota. Con Effenberg y Elber. Así como Zickler dentro del área. Hacia Effenberg. Ha habido falta cuando ya se había hecho con ese balón Cocu. El balón es para el Barcelona. Falta de Stefan Effenberg. Ahora ya Effenberg. No llegó Effenberg. Bulfur. Del Rivaldo. Despejó Mateus. Ha controlado ahí Celades. Primera intervención de Celades que después de dos meses ha vuelto al equipo. Toca Giovanni para Xavi. Xavi para Sergi. El lanzamiento de Sergi a Cocu. Buen desmarque de Cocu. Y apoya también Rivaldo. Ahí deja Cocu para Rivaldo. Tentaba meterse entre Babel y Basler. Ha sacado Mateus. Es Fink. Deja fin para Babel. Basler. Recupera a Sergi para el Barcelona. Continúa Sergi. Se apoya en Abelardo. Otra vez el balón en poder de Sergi. Rivaldo. Hubo falta de Torsten Fink. Xavi. Ha sacado rápido el Barça. Novo. Ahí está Figo. Recibe el capitán del Barcelona. Hoy cumple 26 años. Y seguramente será uno de los duelos bonitos de la noche. Ya lo fue el partido de ida. Autorizarán su como Figo. En un gran momento de físico los dos. Y esperemos que hoy se decante por parte de Figo. De Figo, ¿no? Y así nos alegramos por dos cosas. Por el cumpleaños y por el partido. Juega Basler. Basler para Lizarazu. Arriba el hombre más adelantado siempre es el brasileño Elber. Ahí estaba intentando recibir Elber con Abelardo. Centro hacia Elber. Lo ha sacado Sergi. Fink. Basler. Recupera Rivaldo para el Barcelona. Fue Rivaldo de Basler. Rivaldo Giovanni. Giovanni para Figo. Ha tocado para Celade. Xavi. Le anticipó Effenberg. Buena con Tarnak. Abre Tarnak para la subida del lateral Babel. Ante el Sergi. Foufouro. A punto de llegar Anderson. Y ahí fuera de juego de Elber. Como decía al principio yo creo que el Bangal ha sido un hombre valiente hoy. Ha sacado un equipo técnicamente muy bueno y por lo tanto necesita tener la posesión de la pelota. Ellos han salido muy bien, muy bien centrados. Son un equipo con muchísima experiencia y con jugadores pues de un contraste mundial yo diría ¿no? Que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y por lo tanto el Barça va a tener que tener paciencia. Por esas dos razones. Una, porque ellos tienen muchísima experiencia y es un gran equipo. Y segundo, porque sus características de juego son de tocar la pelota y esperar el momento oportuno ¿no? Ha jugado Xavi para Sergi. Sergi juega con Rivaldo. Se intenta ir Rivaldo. Muy largo cuando salió del regate de Babel y Mateus. El árbitro estaba encima. No observó ninguna opción antirreglamentaria. Sigue el juego. Controla Celades para el Barcelona. Lo cierto que en esto de la experiencia igual no la tiene tanta Mateus ¿no? No, hombre nada más y nada menos que 37 años. Con cinco mundiales a sus espaldas y 129 partidos internacionales con Alemania. Es todo un símbolo fuera del terreno de juego y dentro del terreno de juego. Muchas veces la sola presencia ¿no? Es muy importante para el propio equipo. Este Zickler el que ha retrasado ese balón para Lizarazu. Está el Figo. Ha habido falta de Figo. Ahora Lizarazu, balón para el Bayern. La acción. Y la falta. Juega ya. Aquí está en la acción anterior. Cuando intentó pasar Rivaldo. Juega el Bayern. Ha tocado Babel. Hacia Basler. Esto con él Abelardo. Elber y Celades. Demasiado fuerte ese toque de Elber. La pelota para Hex. Quiere jugar ahí hacia Figo. Se ha señalado la falta de Lizarazu. Está el árbitro ahora ahí hablando a Lizarazu. No le ha mostrado tarjeta pero sí le habrá advertido cuando juega Xavi. Y vemos como constantemente cada acción en la que Xavi coge la pelota. Ezenberg le va a presionar y por lo tanto esto es lo que está dificultando la salida de Barcelona con la pelota controlada. O bien tendrán que optar por que salga un poquito y tome un poco más de riesgo. Están celados incorporándose un poco a medio campo o si no tendrán que poner un cierto más de protagonismo Figo o Rivaldo bajando un poquito por la pelota. Sí, sí, porque vamos. Está muy claro que Ezenberg está muy encima de Xavi. Que el Tarnas lo está encima de Giovanni. Y que Fink sobre Cocu. Ha habido de nuevo falta. Y la primera tarjeta para Ezenberg. Primera tarjeta del partido a los ocho minutos. Primer jugador a buen estado. Ezenberg no jugará el próximo partido. Pero eso ya al Barça no le afectará. Esta es la acción de Ezenberg. Por la que el señor Colina le ha mostrado tarjeta amarilla primera del partido. Va a sacar la falta a Rivaldo. El envío de Rivaldo hacia Giovanni. Gol. Ha marcado el Barcelona. La falta que sacó Rivaldo. Atención porque el otro lo ha anulado. Sí, sí. Hay indicaciones del juez asistente por falta, si ponemos desde aquí, de Giovanni. Falta de Giovanni. Bueno. Ahí va la cara que ha puesto Vangal. De sorpresa. Vamos a ver aquí si se aprecia alguna acción antirreglamentaria. Fuera de juego no, porque ahí cuando sale el balón está en posición correcta. Ahí el inicio de la jugada da la sensación que con los brazos le puede haber desequilibrado. Pero lo cierto es que este tipo de jugadas nunca se pita. Y hay cuatro jugadores detrás, para que después de línea hubiera ahí un empujón. Bueno, pues el gol está anulado. Sigue el 0-0 en el marcador. A los ocho minutos. Ese gol anulado a Giovanni. Juega de nuevo el Barcelona. Está empezando a llover, eh. Okinobo. La pelota se la lleva Zikler. Zikler. En el centro, Elber. Se dejó la pelota atrás Zikler. La recupera Gess para el Barcelona. Un vía largo hacia Anderson. Ha saltado Anderson con Kufur. Lizarazu. Tarnat. Ha recuperado Xavi. Figo. Delante está Anderson. También la acompaña Rivaldo. Sigue Figo. Toca para Anderson. El disparo de Anderson. Ha parado Kahn. Bueno, parece que empieza a despertar el Barcelona. Sobre todo está dándole un poquito más de velocidad a sus acciones de ataque. Hasta ahora prácticamente en cada acción de ataque del Barça ha sido muy lento. Ellos, como hemos dicho, es un equipo que defensivamente se pone muy compacto. Se ponen muy juntitas todas sus líneas. Y por lo tanto, para sorprender y para que tengan más espacio los delanteros, pues lógicamente tienen que aumentar el ritmo. Bueno, ahí vemos de nuevo el disparo de Anderson. Habíamos visto una vez más el remate de Giovanni. No se aprecia que haya una falta al defensa. En cualquier caso, así a instancias del juez de línea lo anuló el señor Colina. 0 a 0 en el marcador. 11 minutos de juego en el Camp Nou entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Pero, insisto, para aquellos que se hayan retrasado o no lo conozcan, se ha suspendido, se ha aplazado el partido entre el Sturgratz y el Real Madrid. Ahí aparece Cocú. El partido se jugará mañana. El Sturgratz y el Real Madrid, insisto, jugarán mañana el encuentro que tenían que estar jugando en este momento. De ahí que en aquellas zonas donde estaba previsto que Televisión Española transmitiera, exactamente en la zona de Madrid, el partido del Real Madrid. Estemos ofreciendo esto del Barcelona, el partido en Sturgratz-Real Madrid. Se jugará mañana porque ha llovido mucho en Graz, tanto que el campo no estaba en condiciones para que se jugara el encuentro. Esperemos que sí lo esté mañana. Y ahí, una vez más, el envío de Rivaldo. Y la verdad es que eso nos falta. Yo creo que ese tipo de situaciones se producen en muchísimas ocasiones. Y no es lógico. Lo que pasa es que, bien claro, lo ha tenido que ver él. Porque anular un gol así es una decisión importante en un partido tan trascendental. Ha cortado Mateus. Intenta llegar Cocú. El balón lo ha recuperado Cocú. Con la colaboración del árbitro. Rivaldo. Va mirando si entraba alguien por la banda. No entra nadie. El balón es para Xavi. Xavi fuera del juego de copia. Juega Effenberg. Represiona Xavi. Babbel. Ha cortado Sergi. El balón es para Rivaldo. Rivaldo hacia Anderson. Muy largo. Ventaja para Lizarazo. Saca Lizarazo hacia Zickler. Okunowo. Okunowo. Okunowo se había adelantado ahora Mateus. Cocú. Abre Cocú para Sergi. Sergi hacia Anderson. Ha cortado. Fufur. Figo controla esa pelota. Saque de banda para el Bayern. Una de las calidades que tiene Mateus es que es un hombre que puede jugar lo mismo de libre como en medio campo. Entonces será una constante durante el partido que esporádicamente pues deja su defensa, se incorpora en medio campo. Y si en esos momentos su equipo tiene la posición de la pelota pues hace superioridad en numérica, ¿no? Entonces busca de alguna manera tácticamente romper el planteamiento del rival, en este caso del Barça. Estábamos viendo al post de línea. Se levantó la bandera indicando la acción antirreglamentaria de Giovanni que a través de la televisión no hemos podido ver como tal. Joga el Barcelona. Cocú, Sergi, Anderson. Que apoya en Xavi. Está pidiendo Figo. Ahí la recoge Figo. Con Lizarazu siempre junto a él. No caga para Anderson. Ha habido falta de Anderson a Fink. Sacó rápidamente Effenberg. La posición es correcta. No vale el salto. No obstante el protagonismo del árbitro en estos primeros minutos está siendo importante porque en esta acción misma efectivamente ha sido falta pero no ha mostrado ni tarjeta ni nada. El rival en este caso del Valle pues quiere jugar la pelota rápido y está en todo su derecho de hacerla, ¿no? Por lo tanto está... Está marcando él el ritmo del partido. Efectivamente. Uno de los jugadores. Ha jugado Fink para Mateus. A de Mateus. El balón ha golpeado en Giovanni. Giovanni de nuevo para Anderson. Kufur. Babel. La pelota la recuperó Cocú. Se la lleva Figo. Figo. Ahí le falta. Figo le derribó Mateus. Ahí vemos la acción. El empujón. Cómo desequilibra Mateus a un jugador del Barcelona. Y ahí están Rivaldo y Giovanni preparados para el lanzamiento. Es una buena posición. Tanto para un zurdo como para un diestro. Sí, además no está muy cerca, ¿no? Muchas veces hay posiciones donde da la sensación que puede estar una distancia buena pero está tal vez muy cerca o no. Ahí está como a cinco metros fuera del área. Sensacional. Vamos a ver quién lanza. Parece que es Rivaldo. Pasa Figo. Rivaldo. Claro, yo creo que no se han entendido entre ellos. Para nada. Ha habido ahí... Yo creo que se han engañado ellos mismos. Claro. Rivaldo poco menos que ha tenido que... Bueno, pues ya tiro yo. Mal colocado. Mal... Con el cuerpo mal. Y así ha salido. Ha robado ahí Efenberg. El balón de Efenberg. Lo corta Celades. Sube por primera vez Celades. Sale de ahí de la defensa. Juega para Figo. Ha cortado Tarnar. Estaba... A la salida del regate de Figo. Tokunobo. Tokunobo para Belardo. Abre Belardo para Sergi. Sergi, Anderson y Kufur. Ha salido la pelota. La recupera el Bayern en saque de banda. No, da la sensación que poco a poco el Barça está teniendo un poquito más la posesión de la pelota. Ellos han salido, yo creo, con un ritmo bastante fuerte. Poco a poco, pues, se está bajando esta intensidad. Y sobre todo, insisto, sería interesante que Celades incorporara, aunque ahora ha habido un error en el pase de Figo, como lo ha hecho ahora, porque Xavi prácticamente tiene siempre a Efenberg detrás. Y por lo tanto, en estos momentos, en el centro de campo no hay un punto de referencia, ¿no? Va a sacar Basler. Ahí está el entrador del Bayern Múnich. Otmar Hitzel. El remate de Zickler se ha ido fuera. Saque de puerta. Fuera de nuevo el Barcelona. Estaba Basler fuera del campo y se ha metido para robar ese balón. Está cambiándose las botas y ha hecho una jugada cortodoxa. Estaba fuera del campo, se ha metido, ni el juez de línea ni el árbitro. La verdad es que no está en el partido, vamos. Es la jugada del patio del colegio. Cuando te quedabas fuera y de repente... Te metías. Te metías dentro y la coges. Y todo el mundo enfadado. Ha sacado ahí Figo, Anderson con Cocu. El balón para Rivaldo. Buena posición de Rivaldo. Rivaldo. Se le echó encima a Kahn el balón a córner. Primer córner para el Barcelona. El portero ya fue protagonista en el partido de Eda. Es un grandísimo portero, Kahn. Y yo creo que en las temporadas anteriores ha tenido pequeñas lagunas. Pero lo cierto es que esta temporada está sensacional. Balanzar este córner lo hace Figo. Directamente a las manos de Oliver Kahn. Esa seguridad que transmite al defensa. La parada anterior y la manera de atajar ahora la pelota demuestra. Aquí se le va un poco la tomada. Sí, se le fue un poquito. Está rápido el campo y sensacional el portero. Más que por el acierto de pararlo, por la decisión que toma de tapar el hueco. Se le echa encima y no le permite picarla. Juega Xavi para el Barcelona. Rivaldo. Rivaldo con Mateus. Cortó el capitán del Bayern. Basler. Fink. Effenberg. Mateus. Abrió bien ahora para Basler. Viene Xavi. Al cerrar se había subido Sergi. El balón muy mal ahora Basler. Ha tirado a portería. Sí, sí. No le ha pegado con el interior. Ha intentado centrarse. No le ha pegado directamente con el empeine. Ahí tenemos el enfado de... De los tres que habían subido con él. De Elber, ¿no? Que él ha hecho 40 metros, pero los tres compañeros también. Se va a cumplir el minuto 20 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador, en el Camp Nou. Entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Ha tocado Giovanni. Effenberg para Lizarazu. Fue Lizarazu de Giovanni. Elber cortó a Abelardo. Abre GES para Sergi. Sergi juega con Cocu. De nuevo Sergi. Cambia hacia la posición de Okunowo. Okunowo, Figo. No va a tener problemas, Pazler, con los zapatos. Tiene que salir del campo. Ahora el cuarto árbitro. Luego para entrar tiene que pedir permiso. Pero vamos, ese no ha sido el problema del tiro anterior. No, no. La bota no ha sido el problema. No, ha sido lo que ha pensado él. ¿Eh? Sí. Lo que ha pensado hacer. Ha habido falta. Mientras tanto, ahí a Figo. Ha sacado ya el Barcelona. Effenberg, que ha tocado. No llega Giovanni. Tampoco. Tarnat. Y ha habido falta de Giovanni. Lo que está claro es que lo que sí se demuestra o transmiten desde el terreno de juego es un gran respeto por parte de los dos equipos. Son dos equipos que no quieren perder, no quieren asumir riesgos. Y lógicamente, seguramente hasta que pueda haber un gol pues será difícil que se pueda romper el partido porque defensivamente tienen muchísimos precauciones los dos cuando pierden la pelota. Bueno, va a Babel para Effenberg. De nuevo Marcus Babel. Abre para Basler. Toca Basler hacia Elber. Cortó Celades. Anderson deja para Figo. Anderson. Xavi. Xavi para Cocu. Se incorpora Sergi. Rivaldo. Llevó bien la pelota pero estuvo también muy atento Basler. Error ahí de Basler. Giovanni buscando espacio. Ha parado Khan. Vaya balón que despejó Basler. El único sitio donde no se debe despejar. La regla de oro es nunca despejar hacia el centro, ¿no? En ese tipo de acción es mejor casi tomar la decisión de tirar la pelota a córner. Que se recomponga el equipo y se ponga bien. Porque lo cierto que le ha dejado una posición sensacional. Yo creo que el Barça ahora, como digo, pues da la sensación que quiere tomar el mando del partido. Pero yo creo que sobre todo en banda izquierda, Rivaldo, está muy en el interior. Ellos cuando defienden prácticamente todo el equipo se junta al lado, a la banda donde viene la pelota del rival. Y entonces ahí es donde tiene que tener un poquito más de paciencia. Utilizar el pivote y sobre todo el cambio de juego, ¿no? Utilizar un poquito más. Ha tocado el balón Efenberg. Por si acaso Abelardo juega con Hebs. El envío de Hebs hacia Giovanni. Cortó Efenberg. Basler. Tarnath. Qué balón le ha puesto a Elber. Rondando el fuera de juego, Elber. Elber ha tirado fuera. Qué oportunidad ha tenido Elber. La posición la dio por correcta el juez de línea. Yo creo que no estaba fuera de juego. El pase ha sido sensacional por el interior. Bien tocado. Todo lo ha hecho bien, menos la ejecución, ¿no? Yo creo que esa posición era... Como cantaba en el gol. Efectivamente. En el banquillo. Sí, sí. Luego hay que meterla, ¿no? Aunque vayas uno contra uno. Muchas veces se dice las acciones, pues, de las que se va el delantero con facilidad y hay gol. Siempre se dice, hombre, no podía fallarla, ¿no? Pues sí, se falla. Y jugadores de esta calidad también, ¿no? Pues ha forzado este segundo saque de Quina para el Barcelona. Que va a sacar Figo. Segundo córner del Barça. Figo al lanzamiento. Todo el Bayern prácticamente dentro de su área. Muy cerrado ahí el balón. Finalmente lo despejó Elber. Estuvo listo ahí Sergi. Vio venir a Butler y cómo se grafó ahí ante Effenberg. Porque haber perdido ahí el balón era un riesgo terrible. Figue Sergi. Está Elfink. El balón para Anderson. Muy difícil eso. Ahí es donde te digo yo que se está precipitando un poquito, ¿no? Porque ellos defienden, se ponen muchísimos hombres desde la mitad del área hasta la banda donde está la pelota, ¿no? Entonces, el Barça tendría que tener un poquito más de paciencia, utilizar un poquito más, ¿eh? Como digo, a Xavi en estas posiciones y sobre todo el extremo del otro lado tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Lo que pasa es que siempre pues quieres participar y te incorporas también al medio y entonces da la sensación que no hay más posibilidades que la que se hace, pero sí, hay que tener mucha paciencia. Se le fue a Sergi ese balón. El saque de banda para el Bayern. Y aquí vemos el pase a Elber. La recepción fenomenal. Ahí se escora. Y hay que resaltar que normalmente con el exterior, pues, si mete gol es muy bonito, pero con el exterior se controla mucho menos la pelota, el toque de la pelota, que si lo haces con el interior. Bueno, yo creo que ahí ha arriesgado muchísimo en ese toque con el exterior. Y así le ha salido. Juega Basler, cambia Basler para Mateus. Effenberg, nuevo Mateus. Kusur, Babel. Vemos, como te digo, como el Barça también tiene muchas precauciones en defensa. No quiere sorpresas. Claro, esto dificulta. Ellos son un equipo, pues, con mucha paciencia. No pierden la tranquilidad. Y optan por mover ahí en la línea de atrás sin arriesgar, ¿no? Ha robado ahí Figo. Figo con Anderson. Anderson, qué bien. Se fue Anderson. Y qué rapidísimo estuvo Lizarazu. Yo creo que más que hacer esa jugada ha ido solucionando los obstáculos a medida que se le estaban viniendo, ¿no? Y había algunos que se le han abierto, incluso, ahí. Kusur se fa. Y le deja el espacio. Estuvo muy rápido ahí Lizarazu. Porque se hubiera quedado solo delante de Cannes otra vez. Muy listo Kusur porque de tocarle hubiera sido penalti. A lanzar de nuevo Figo. Todo el Bayern dentro de su área. También el Barcelona. No sé qué falta ha pitado, pero vamos, el agarrón a Giovanni ha sido clarísimo. Ah, claro, digo. Porque el agarrón a Giovanni se le ha visto la camiseta blanca. Sí. Y ha sido clarísimo. Por eso digo, no sabía qué falta había pitado. Pero el agarrón a Giovanni ha sido lo más claro, vamos. Lo ha puesto verde azulgrana de blanco. Sí. Si lo vemos en la repetición, se le ha quedado como si estuviera jugando con la camiseta blanca del Bayern. Del agarrón. Ahí lo van a ver. Ahí se va a ver perfectamente. Ahí, como le levanta la camiseta. Y eso, el blanco era lo que me había llamado a mí la atención. Seguramente al árbitro también. Claro. Y además estaba bien, bien, muy bien situado. Lo que pasa es que este tipo de jugadas nunca se pitan. Siempre decimos que lo normal ahí hubiera sido que el árbitro pite falta a favor del defensa. Pero ha sido valiente, al igual que en la primera decisión. Es un hombre con criterios muy claros y que aplica lo que cree que ve, ¿no? Lo que ve. Bien, pues el lanzamiento del penalti lo va a hacer el propio Giovanni. El hombre al que le anularon el gol y al que se lo han hecho. Giovanni al lanzamiento. Oliver Kahn bajo los palos. Minuto 28 de la primera parte. Giovanni. Y gol. Abre el marcador el Barcelona en el minuto 28 de la primera parte. Se tiró bien Kahn pero lo ajustó perfectamente Giovanni. Un hombre que está demostrando muchísima tranquilidad en los lanzamientos de penalti. Y sobre todo en este tipo de partidos es fundamental, ¿no? Partidos que hay muy poquitas ocasiones y las que tienes las tienes que aprovechar. Lo ajustó porque si no lo hubiera parado, ¿eh? Claro con toque. Sí, sí. Con mucha seguridad. Pegó muy bien a la pelota. No pudo llegar Kahn. Se abre el marcador en Barcelona. Barcelona 1. Bayern Múnich 0. Autor del gol, Giovanni. Que lleva un gol en la liga. Y un gol también en la Copa de Europa. Este es el segundo. No obstante, el partido demuestra la calidad de los dos equipos, ¿no? Porque estamos diciendo que hacer una acción de gol es carísimo. Por la calidad, por el respeto. Porque posicionalmente dentro de uno de los juegos están muy bien situados los dos equipos. Y las tres únicas acciones han sido un gol anulado, un penalti y una jugada clarísima por parte de Elber, ¿no? Que ha desaprovechado esa ocasión. 1-0 para el Barcelona. Estamos en el minuto 29 de la primera parte. Cuando juega Fink para Basler. Es un hombre que haga lo que haga, le pega la pelota de una manera que lo que quiere hacer es mínimo que vaya 20 metros. Entonces, intenta el contraataque el Barcelona. Abrió Rivaldo para Okunowo. Le pide Figo. Hubo falta. Ahora sí le desplazó Figo al Izarazú. Vemos un nuevo lanzamiento de Giovanni. Se significó el 1-0 para el Barcelona. Y fuera de juego de Zickler. Fuera de juego de Zickler. Levantó la bandera al juez de línea. Lo vemos ahí a Stefan Effenberg. Va a sacar Celades. No, falta de Figo al Izarazú. Algunos son los dos hombres que más faltan. Si tú ha echado en el partido. En la media hora de la vuelta. Ya lo he comentado antes. En el partido de ahí fue el duelo estelar. Y aquí también. Además, los dos muy concentrados. Saben, además, que externamente la gente se fija en ellos. Yo creo que eso intensifica su manera de jugar. Bueno, pues lleva en 115 partidos en la Liga Alemana 52 goles. No obstante, los brasileños en el fútbol alemán, en el fútbol holandés. Por la manera que tienen de jugar ellos tan reautomatizada. Pues, obviamente, también tiene que ver la calidad, ¿no? Pero son jugadores que encajan muy bien ahí, ¿no? Juega el Bayern. Effenberg demasiado largo. Adelantó Figo a Mateus. Ya, se lo han jugado ahí los dos, ¿eh? Lizarazo y Figo ha quedado en el suelo Figo. Porque han ido los dos al suelo a por ese balón. Podría haber hecho daño cualquiera de los dos. Entonces han arriesgado muchísimo. Y podría haber sido lo contrario. Esta forma yo resaltaría de estos minutos que llevamos por parte del Bayern. Que yo creo que Effenberg está tan preocupado de tapar a Xavi que efectivamente lo está consiguiendo. Pero él es un hombre importantísimo para su fútbol, sobre todo en ataque, ¿no? Porque esas posiciones ahí de medio campo se incorporan a posiciones de ataque. Y hoy prácticamente al tener que seguir a Xavi se está quedando muy, muy atrás. Y por lo tanto no acompaña, ¿no? Y no hay nadie que coordine la línea de ataque con la línea defensiva. Ha habido esa falta de Abelardo a Elber, que va a sacar Mario Basler. Este tira gol, ¿eh? Puede intentarlo desde ahí, evidentemente, sí. Pero... No es fácil sorprender desde ahí a un portero. ¡Uf! La pelota se ha paseado. Ha sacado Heff. Y ahí fuera de juego. Fuera de juego de Elber. Ha levantado el juez de línea de la bandera anulando el gol. Y Heff, en estos casos, lo mejor que hay que hacer es poner la pelota en juego. Muy listo, muy listo. Primero, fenomenal. La primera acción, donde para el primer remate. Y después al sacar. Eso demuestra que es un portero que no es casualidad cuando las cosas le salen bien a un portero. Sino que es un portero que controla perfectamente el partido, aparte, lógicamente, de su calidad como portero. Pues bien, el gol anulado ahora a Elber. Tendremos oportunidad, imaginamos en las repeticiones, de ver si hay falta o fuera de juego. El gol de línea levantó inmediatamente la bandera. Y el árbitro lo anuló. La verdad es que vaya a primera parte, ¿no? Dos goles anulados. Penalti. Sí, pocas acciones dentro de las áreas, pero toda acción con jugada de gol. Es Cocú. En el que ha enviado esa pelota sobre Cocú. Es córner cuarto para el Barcelona. Ahí vamos a intentar verlo. La pelota se pasea. El primer remate que para Epps. Efectivamente está ahí Elber, clarísimo que lo ha jugó. El remate era difícil para el portero porque le bota adelante. Yo creo que ha tenido la suerte que ha ido a la trayectoria donde él estaba, pero... Nuevamente decisivo el gesto. El lanzamiento de nuevo de Figo. La falta... Al portero de Cocú. Ha mostrado tarjeta amarilla. La verdad que el árbitro también está siendo contundente. Lo que sí está claro es que con una personalidad terrible porque está... Pues este no juega contra el Manchester. Cocú. El próximo partido. Era la segunda. Ahí vamos a verlo de nuevo. La acción. Pero aquí todo es correcto. Ahí. Está fuera de juego. Elber. En el momento del remate está fuera de juego. El remate está fuera de juego. Estamos en el minuto 35 de la primera parte. Sigue ganando el Barcelona por un gol a cero. El gol marcado por Giovanni. Bueno, no creo que haya ya muchos que se hayan retrasado, pero para aquellos que no lo sepan... Insistir que el Stur... Real Madrid se ha suspendido por la lluvia. Y que se jugará mañana, siempre y cuando el tiempo mejore y el terreno de juego también. El lanzamiento de Hebs. Hacia Giovanni. Falta a Giovanni. De Mateus. Si no va a golpearle en la cara. Pero veis de lo que se queja. Ahí. Cuando intenta llevarse la de cabeza Giovanni. Sí, le da y seguramente le habrá hecho daño. En el pómulo. Ha puesto ya la pelota en juego el Barcelona. Lo ha hecho Xavi para Abelardo. Se ha adelantado Pufur. A Anderson. Efenberg y Xavi. Que bien le ha robado ahí la pelota a Xavi. Y en falta se la robó Tarnak. A Anderson. Como te digo, yo creo que Rivaldo... No está teniendo la paciencia suficiente para esperar en banda. Entonces, sus compañeros de medio campo cuando llegan a esas posiciones. Pues no les queda más remedio que utilizar siempre a Figo en banda derecha. O el buscar el uno contra uno por el medio. Entonces, claro, insisto. Suele ser difícil. Pero además Rivaldo necesita la pelota. Ya lo sabemos. Pero tendría que tener un poquito más de paciencia. Ha lanzado ahí directamente a puerta. El saque es para el Bayern. Pero fue un poquito alto a Rivaldo. 37 minutos del primer tiempo. Sigue ganando el Barcelona por un gol a cero. Va a sacar Kahn. Ha tocado Giovanni. Alto ahí con Efenberg. Basler hacia Elber. Falta de Abelardo. A sacar Basler la falta. Babel que se incorpora a los hombres de arriba. Tiene que retrasar su posición Sergi. Se adelantó un poquito Sergi. Y le ha golpeado. Ahora el saque de banda. También para Basler. Ahí falta. Balón para el Barcelona. La falta de Babel. Le da de nuevo el balón al Barcelona. El lanzamiento. El larguísimo lanzamiento de Mario Basler. Y ahí el empujón de Babel a Rivaldo. Esto antes estamos hablando del árbitro. Porque se está acostumbrado a arbitrar en Italia, ¿no? Sí. Anderson intenta llevarse ahí la pelota ante Kufur. Que le hizo falta. Y tarjeta amarilla. Y tarjeta amarilla. Para Samuel Kufur. No vale. No vale el saque. La tarjeta sí. La tarjeta sí, sí. Yo creo que interpreta que le hace falta por detrás. Yo creo que la acción anterior... Da la impresión, José María. Perdona que es más por protestar que por la falta. Por la garra. En la primera tarjeta que ha sacado también lo ha hecho... No era tan contundente. Pero también ha entrado por detrás. Y por lo tanto yo creo que es... Puede ser un criterio de UEFA, ¿no? Buena jugada de Figo. De Aviovanni hacia Okunowo. Falta de empujón de Cocu. Afín. Y ahora el partido entraba en una dinámica, ¿verdad? Sí, el partido de momento está muerto, está parado. Pero hay una jugada que lo... Efectivamente. Que lo despierta. Y con un peligro terrible. Lo que tú decías antes. Cada vez que se llega al área... Se llega con peligro, ¿eh? Sí, sí. Hay algo siempre. No obstante, yo creo que a este ritmo a ellos les gusta jugar de esta manera. El campo que sea largo, que se llegue de área a área. Aunque futbolísticamente pues no tienen el típico juego alemán de pelotazo arriba. Lanzamientos largos y luego ir a buscar el rechazo. Y de vez en cuando lo hacen. Como ahora. Sacan el equipo. Buscan el rechazo. Bueno, ellos tienen mucha ventaja hoy en el juego aéreo. En cuenta que Okunobo, Celade, Sergi. Solamente Abelardo es un hombre que puede pelear con ellos en el juego aéreo ahí atrás, ¿no? Sí, sí. Por eso es importante que el Barça no está defendiendo muy atrás. Lo está haciendo ordenadamente ahí en la línea de tres cuartos. Como a diez metros al borde de su área. Y esto permite que ellos, sobre todo, no puedan hacer centros y rematar, como dices tú, de cabeza, ¿no? El balón ahí hacia Giovanni. Es uno de los que puede competir en el juego aéreo con los alemanes. Okunobo. Okunobo para Figo. Con el tejón del Izarazu. Eso es difícil que uno u otro se escape. Sí, cada acción, cuando uno defiende, le hace falta al otro. Y viceversa. Ahí, para el Izarazu. Provoca, provoca muy bien esta falta, yo creo, Figo. Sí. Busca esta falta. O sea, Figo tiene que tener cuidado porque tiene una tarjeta, el Izarazu no, no Figo en este partido, sino ya acumulada de otro. Y el Barcelona, el próximo partido, es tan importante casi como este. El del Manchester aquí. Están Rivaldo y Figo para el lanzamiento. Figo ha intentado sorprender muy bien a Can, pero a este tampoco se sorprende fácilmente. Está bastante lejos, además, le ha dado con rosca, entonces es difícil que la pelota vaya con mucha fuerza. Lo que dificultaba muchísimo ese disparo es el contacto con la hierba, ¿no? Pues ahí va el quinto lanzamiento desde la esquina, quinto córner del Barcelona. ¡Rivaldo! Le fue el remate a Rivaldo, obstaculizado por Papel. Es un hombre que muchas veces da la sensación que no va bien de cabeza y en cambio es todo lo contrario. Hacen muchísimos goles de cabeza. El otro día hizo uno precioso contra la Real Sociedad. Aquí vemos, y además, con una técnica de remate perfecto. Salta muy bien y golpea en el momento oportuno. Por lo tanto, no es como se dice su debilidad. Efectivamente, su debilidad, el punto débil, el remate de cabeza. Demasiado largo ese balón de Rivaldo para Figo. Ahí vemos de nuevo el remate de Rivaldo que se fue fuera por muy poco. Está muy bien colocado Mateus en el palo. Estamos en el minuto 42, casi ya 43 de la primera parte. Sigue ganando el Barcelona por un gol a cero. El gol de Giovanni en el minuto 28 al transformar un penalti. Okunowo y Zikler. Un minuto más, ¿eh? Un minuto va a añadir a los 45 de esta primera parte. El colegiado italiano Pierluigi Colina. Juega Mateus. Para Kufur. Abre Kufur a Babel. No llegó Rivaldo. Basler en el Xavi. Ha cortado muy bien ahí Koku. Rivaldo, Anderson y Figo en el contraataque. Sigue Rivaldo. Intentó el túnel a Mateus. Pero no es fácil superarle. En velocidad sí, pero... Lo demás no es fácil. Cortó muy bien ahí Mateus. Esa acción de Rivaldo. Va a sacar Basler. Basler hacia Elber. Ha cortado bien Sergi. Koku. De nuevo Sergi para Rivaldo. Xavi. Xavi para Hebs. El despeje de Hebs busca a Giovanni. Ha cortado Lizarazu. Xavi abre para Figo. Controlo bien ahí. Con mucha fuerza a Lizarazu. Ahora sí. Tarjeta amarilla para Lizarazu. Por esa acción ante Figo. Pero demasiada fuerza le puso ahí Lizarazu a un balón al que no llegaba. No, pero yo creo que ha aprovechado esa situación. Ahí vemos cómo va. Yo creo que lo ve de espaldas. Y tiene la sensación, no seguramente, de hacerle la lesión, pero sí de... De advertirle. De tocarle un poquito. Aprovechar esa situación que estaba de espaldas. Nada hace bien el árbitro ahí en cortar eso porque eso es peligroso. Si no lo dejas pasar. Xavi. Pensó Anderson tal vez que había alguien en el otro lado. Se la estaba pidiendo también Figo. Corta, Cocu. El balón para Rivaldo. Abre bien Rivaldo ahí a Sergi. Ante Sergi, Babel. Centro de Sergi. El balón lo ha despejado Fink. De nuevo Sergi. Giovanni. Y Kant que se anticipó Anderson. Ya como vemos hemos superado el minuto 45. Desde el primer tiempo Abelardo y Elber. Hay falta ahora del brasileño. El balón es para el Barcelona. Balón para el Barcelona. Va a sacar Xavi. Juega con Abelardo. Barcelona dejando pasar ya este minuto. Ahí están de nuevo frente a frente Figo y Lizarazu. Ahora no se debe picar Figo. Porque, insisto, debe intentar evitar el capitán del Barcelona. Ver una tarjeta. Final de la primera parte. 1-0 para el Barcelona. Vamos a devolver inmediatamente la conexión a Torre España. Volvemos con ustedes al comienzo del segundo tiempo. Ahora comienza la segunda parte. En el cauno de Barcelona. Barcelona-Bayern Múnich. Que estamos transmitiendo por la primera de televisión española. Y que como ven gana el Barcelona por un gol a cero. Ya saben ustedes y hay que insistir en ello. Que se ha suspendido el partido entre el Sturm. Graz y el Real Madrid. Por la lluvia. Ha llovido muchísimo hoy en Graz. Tanto que ha dejado el campo impracticable. Y no ha podido celebrarse el partido. En principio está previsto que se celebre mañana. Intentaremos confirmarles la hora de comienzo. Antes de finalizar este partido. Y si no a lo largo del programa. Juega el Barcelona. Es Sergi. No ha habido cambios en ninguno de los dos equipos. Están jugando los mismos hombres que iniciaron el partido. Y que terminaron la primera parte. Sí. Esa cesión de Kufur. Ha creado algunos problemas a Oliver Kahn. Vamos a ver cómo se plantea este segundo tiempo. José Mari. Sí. Vamos a ver. Esperemos que el Bayern. El Bayern el 1-0 no le sirve absolutamente para nada. Esperemos que arriesgue un poco. No es que su manera de jugar sea un equipo que exponga casi nunca. Ya es una mentalidad y un concepto del propio fútbol alemán. Pero seguramente va a tener que hacer algún retoque. Es Elber el que ha controlado ese balón ante Abelardo. Juega Elber para Basler. El centro de Basler. Lo ha sacado Celades. El balón para Tarnath. Pero estuvo muy rápido ahí Giovanni. Para hacerse con ese balón. Tarnath le golpeó en la pierna. Era esa la cara, el gesto que se había quedado a Giovanni. Porque ya cuando la pelota salía, el jugador alemán le había golpeado. Va a sacar Hebs. Es un hombre que tiene esta cualidad de proteger la pelota de esos jugadores. Que nunca, casi nunca se le quita la pelota cuando la tiene controlada. A un arriesgo de recibir algún golpe. Este otro, ¿no? Error ahora de Okunowo. Elber. Elber con Abelardo. La pelota le llega a Zikler que acaba de empatar el partido. El error del Barcelona al final le da el balón a Zikler que acaba de empatar el partido en el primer minuto de la segunda parte. Una jugada absurda. Pero lo cierto, ellos, ya en la primera parte, si recordamos, han salido desde el principio con una gran concentración y una gran intensidad. Y este gol no es una casualidad. Y vemos cómo lucha Elber. Después, efectivamente, hay un rebote. La pelota se queda franca y ahí dispara raso y la pasa por entre medio de los pies. Bien, pues empate a uno en el marcador cuando acaba de iniciarse esta segunda parte. El gol, más que nada de fortuna, el que acaba de encontrarse el Bayern. Vamos a ver cómo continúa el juego en este segundo tiempo por parte de unos y otros. Es Rivaldo el que ha sacado ahí para Xavi. Gokú. De nuevo Xavi. El balón para Sergi. Gokú. Ante el fin. Sergi. Giovanni. Quiso dejar ese balón a Rivaldo. Ahí saque de banda para el Barcelona. Ahí es donde tiene que tener paciencia el Barça, ¿no? Ellos no tienen ningún problema en bajar hasta casi en la línea del área grande para defender. Y, por lo tanto, tiene, insisto, tiene que tener paciencia e intentar mover la pelota de un lado a otro. Porque siempre se produce ese hueco o ese despiste. Corre ahí Figo. Ha cortado Kufur. Kufur para Pazler. Balón de Pazler hacia Babel. Centro de Babel. La pelota se va afuera y saque de puerta. Cuando hablamos de que los jugadores alemanes tienen un recorrido muy largo, ahí hemos visto una carrera de Babel de prácticamente, yo diría, 70 metros. Al cruce llegó Mateus. La pelota no ha salido. Yo creo que... No, 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 no ha pitado falta, ¿eh? No, no ha pitado nada. La pelota además no ha salido del campo, ahora la ha echado fuera Pazler. Ha echado la pelota Pazler fuera, con lo cual el Barcelona probablemente se la va a devolver. Efectivamente así es. Sergi se la devuelve a Pazler. Cuando vemos ahí la entrada de nuevo de Mateus. Ha cortado a Belardo. El balón es para Cocu. Sergi. Rivaldo. Muy difícil que pasara ahí entre los dos jugadores. Cocu. Cocu de nuevo para Rivaldo. Ha cortado a Mateus en falta y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Mateus. Por esa entrada el gesto del árbitro. No sé si se lo ha dejado claro o no. También era, perdona José Ángel, era la segunda que hacía Mateus en esa posición. Y más que nada, yo creo que le saca tarjeta por entrar con los dos pies. Sí. ¿Eh? Yo creo que de todas formas no le ha hecho daño porque le pilla en el aire. Y luego pues lo hace un poquito más espectacular Rivaldo y consigue forzar una tarjeta, ¿no? Ahí está el lanzamiento de la falta. El balón a córner. Primer córner para el Barcelona en este segundo tiempo. Va a sacar Figo. El lanzamiento de Figo. Muy corto. Se la llevó Efenberg. El balón para Tarnath. Cortó Kunowo. Xavi. La dejó pasar Giovanni hacia Rivaldo, pero llegó antes Babbel. También fuera de juego de Efenberg. Fuera de juego de Efenberg. No obstante, decíamos que hay pocas acciones de gol, pero cada vez que entran dentro del área uno o cualquiera de los dos equipos, o es gol. O algo peligro. O eso, o miedo. Miedo para el rival. Ha tocado ahí Figo. Para Rivaldo. Rivaldo con fin. Giovanni. Están muy cerrados ahí los alemanes. Era difícil encontrar un hueco para enviar un balón en profundidad. Lo intenta ahora Sergi. Sergi. Rivaldo. Rivaldo para Okunowo. Okunowo. Anderson. Ahora quizá no se ha dado cuenta que detrás estaba Rivaldo. Y el que despeja es Kahn. Recupera el balón el Barcelona. Abelardo. Abelardo para Cocu. Sergi insiste en su ataque el Barça. Figo. Disparo de Figo. Golpeón. Lizarazo. Saque de banda para el Barcelona. Esta segunda parte comienza exactamente igual que empezó la del partido de ida. Un Bayern muy atrás. Con mucha disciplina defensiva. Y el Barça intentándolo. Pero insisto. Con demasiadas prisas. Llegó Anderson a ese balón. Envía Kahn. Hacia Zickler. Jacobo. Abelardo. Effenberg. Effenberg para Basler. Basler y Sergi. Effenberg. Fink. De nuevo Basler. Effenberg. La pelota no ha salido. El envío de Effenberg a Mateus. La pelota se le fue muy desviada al capitán del Bayern. Fíjate cómo ha sorprendido y dónde ha aparecido Mateus. Como te decía antes, él de vez en cuando, pues, toma una decisión. Se corpora en medio campo, como en esta ocasión, una ruptura en diagonal apareciendo y lógicamente sorprendiendo a la defensa rival, ¿no? La primera vez que lo hace en todo el partido. Ha habido falta a Giovanni. No vale. Donde lo ha sacado Giovanni. Tendrá que volver a poner la pelota en juego el Barcelona. Okunowo para Xavi. El Hades. Figo. Al final se la pudo llevar Figo. Abre para Rivaldo. El balón de Rivaldo lo despejó Tarnath. Llega Okunowo. Estaba fuera de juego Rivaldo. Estaba fuera de juego Anderson, perdón, no Rivaldo, Anderson. Se va a cumplir el minuto nueve de esta segunda parte. Empate a uno en el marcador. El partido entre el Sturm Graz y el Real Madrid definitivamente se va a jugar. Mañana a las ocho de la tarde. Mañana a las ocho de la tarde. Sturm Graz-Real Madrid. El partido que se ha suspendido hoy. Y lo podrán ver por supuesto aquí en esta primera cadena de Televisión Española. Venga ya el Barcelona. Hago falta de Figo al Izarazú. Va a sacar el propio Izarazú. Tocado Zickler. Abelardo. Figo. Figo. Controlo ahí Figo. La pelota se la lleva Tarnath. Tarnath para Tufur. Tufur. Mateus. Izarazú. Zickler con Efenberg. Saque de banda para el Bayern. No obstante, otra vez hemos entrado en esa dinámica como en la primera parte. Con ese ritmo calcino que tienen ellos, tocando la pelota sin mucha prisa. Y el Barça pues dejándose contagiar. Insisto, el Barça necesita un poquito más de velocidad. Porque ellos en estos momentos se están sintiendo absolutamente cómodos. Los hombres ahí solos. Para Abelardo. Encontró en una situación muy favorable los jugadores del Bayern. Sale Figo. Le desmarca Anderson. También Rivaldo. Rivaldo con Babel. Solo Anderson ya le ha cerrado bien Babel. Consiste Rivaldo. Hay que apoyarse atrás. Ahí en Cocu. Cocu, Anderson. Anderson, Giovanni. Figo. Centro de Figo. El remate se le fue arriba a Anderson. La oportunidad del Barcelona a los 11 minutos. Qué gran jugada. Hemos visto cómo la jugada ha iniciado en banda izquierda. Ha llegado en dos toques a banda derecha Figo. Un centro sensacional. Sorprendiendo a todo el mundo. Anderson muy atento. Bueno, ha sorprendido a todo el mundo menos a Anderson. Y el número 4, Cafú. ¿No? Que ha provocado seguramente con su contacto que el remate fuera... Efectivamente. Porque lo cierto es que de haber sido gol hubiera sido un gol espectacular. Prega Xavi para el Barcelona. Anderson. Tenta a Anderson a la acción individual. Se le ha quitado Cucur. Es un portento de fuerza física y velocidad. Este jugador es muy joven. Por 22 años internacional por Gana. Y llegó procedente del Nuremberg. Giovanni. Están todos muy parados ahora. De ahí que Giovanni tuviese que jugar con Xavi. Rivaldo, Xavi. Sergi. Ahí vemos como nuevamente Rivaldo se ha ido en busca de la pelota hacia el centro. Y eso provoca una situación defensivamente cómoda para él. Y es una cuestión de paciencia. Va a saltar Elber y Abelardo. El balón es para Figo. Vio bien ahí Figo. La pelota rebotada. Le llegó a Zikler. Fin con Sergi. Falta para el Bayern. Balón para el Bayern. El tráfico más es difícil darle velocidad al partido. Porque si nos damos cuenta. Los tres hombres vamos a decir en el centro campo. Por parte de los dos equipos. Cocu está con Fin. Giovanni está con Tarnat. Y Xavi está con Efenberg. Entonces si empezamos a hablar de cada uno de ellos. Seguramente no podemos decir demasiadas cosas positivas. Porque la lucha es muy igualada. Pero para los dos equipos. Seguramente pueden pasar desapercibidos. Y en cambio han tenido una lucha terrible en el terreno de juego. El túnel de Rivaldo respondió con esa falta. Mateus. Coiga de nuevo el Barcelona. Rivaldo. Aguantó bien la entrada de Fin. Giovanni. Ahora no hay nadie en las bandas. Ahí vemos cómo estaba Giovanni. Digo Rivaldo. Figo. Y Anderson. Todos ahí en el centro. Rivaldo. Fuera de juego de Giovanni. Luego la calidad individual como este pase. No puede ser o no por centímetros fuera de juego. Y puede pasar cualquier cosa. Pero lo cierto es que siempre dificulta. Y eso ayuda muchísimo al defensor. Una buena acción ahí de Rivaldo. Y estaba fuera de juego. Yo creo que sí. Por poco. Muy poco. Pero. Fuera de juego Giovanni. Ha sacado Cocu para Rivaldo. De nuevo Cocu. Cocu hacia Anderson. Anderson y Kufur. De nuevo el ganés. La pelota. Effenberg. Envío de Effenberg. Para el Ber. La pelota está afuera. Y saque de banda para el Barcelona. Giovanni Okunowo. Con Abelardo. Había cortado Fink. El balón para Sergi. De nuevo Abelardo. Xavi. Presiona también a Celades. Oca Giovanni para Okunowo. Yo creo que ahí podría estar una de las bazas del Barça. Yo creo que Okunowo está en muchísimas ocasiones muy solo en esta banda. Y debía incorporarse un poquito más hacia medio campo. Y posibilitaría seguramente sorpresa, ¿no? Tarjeta amarilla para Tarnat. Bueno, ya Giovanni. Un poquito largo. Ese balón no pudo llegar Figo. Lizarazu. Cosselades. La pelota se la lleva Zikler. Rapidísimo Zikler. Qué balón ha sacado Hebs. Y qué fallo de Elber. Se ha confiado. Ese es el típico balón que ves gol antes de tiempo. Le pega con el exterior. En vez de asegurar con el interior. Estoy seguro que en esta jugada el jugador ha pensado. Tengo el gol. Qué oportunidad. Y el gol no se tiene hasta que se mete, ¿no? El disparo de Zikler. Muy bien ahí Hebs. Sensacional la primera mano. Y aquí vemos cómo le pega con el exterior. Descompensado. Y se le va afuera, ¿no? Segunda ocasión, por suerte, para Barcelona que Elber desaprovecha. Pues en el minuto 16 esta oportunidad cuando va a hacer un doble cambio. El Bayern. Van a entrar Salihamitsic. Hassan Salihamitsic. Con el dorsal número 20. Y Ali Daei. El jugador bosnio con el dorsal número 20. El jugador iraní con el dorsal número 24. Dos delanteros prácticamente. Uno por Mario Basler. Falta el tercer árbitro que no levanta cuáles son las sustituciones, ¿no? Pues se van Basler y Zikler. Así pues, Salihamitsic por Basler, Daei por Zikler. El doble cambio que acaba de hacer el Bayern Múnich. Ningún cambio ha hecho el Barcelona hasta ahora. Y tampoco tiene ningún jugador haciendo ejercicios de calentamiento. Hay que recordar que el Barça, por un lado, Kliver y Pedrino no pueden jugar. Y por otro lado, tiene varios jugadores como Nadal, Luis Enrique, pues lesionados, ¿no? Digamos que Salihamitsic se ha colocado en la banda derecha. Daei en la izquierda sigue el Benen Punta. Es decir, lo que ha cambiado el Bayern son los dos hombres de las bandas. Atención, José, pero son muy rápidos estos dos jugadores, ¿eh? Son las personas, pero no ni la manera de jugar. No ni el concepto de su fútbol. Aldaei es un internacional iraní. Que llegó esta temporada. Al Bayern. Jorge, veo, perdona, veo como demasiado estática defensivamente al Barça, ¿no? Porque de ahí tendría que intentar presionar un poquito, porque este resultado, insisto, ellos, su manera de jugar es muy, muy así, con el campo muy, muy largo, con poco ritmo, con lanzamientos largos. En cambio, la gran baja que tiene el Barça es la velocidad, insisto. Empate a uno en el marcador cuando Giovanni deja ese balón para Xavi. Rivaldo. Xavi, Giovanni. Abelardo. Abelardo hacia Figo. De nuevo, falta de Lizarazu. Pero ahí vemos nuevamente, y soy un poco pesado, José, pero ahí vemos nuevamente como Rivaldo y Figo están en menos de 10 metros. Cuando el balón le llega ahí a Cocu, el disparo de Cocu, rebotado, le llega a Elber. Elber frente a Abelardo. Aguantó bien ahí Abelardo, el balón para... Hebs. Muy bien Abelardo, yo creo que es uno de los defensas, yo diría, de España que mejor van en el uno contra uno, ¿no? Después de la lesión antes del Mundial, yo creo que le ha costado un poco entrar en el equipo, ahora lo está haciendo francamente bien, y cada partido yo lo veo muchísimo mejor, ¿no? Ha tocado Mateus, estaba en fuera de juego, Salihamidzic. Ahí vemos de nuevo la jugada, como aguanta bien Abelardo, el disparo de Elber. Pero está pasando el peor momento del partido, el Barcelona, ¿eh? Sí, sí, ellos después del gol pues se han rehecho en todos los sentidos. Yo creo que al Barça le falta un poco, un poquito, un toque de agresividad, ¿no? En un momento determinado. Aquello que alguno del equipo pues asume un poco ese momento de levantar al equipo, hacer un par de acciones, un par de ser contundente y levantar también un poquito al público, que le ha pasado un poco como al equipo, ¿no? Ha habido falta de Sergi al jugador bosnio, Salihamidzic. Va a sacar la falta Efenberg, con acción. Pero como te decía, el Barça está defendiendo muy, muy en zona, sin prácticamente pues agresividad, y está provocando pues que está llegando a estas posiciones de banda en muchas ocasiones, y como tú has dicho muy bien, ellos tienen hombres que van muy bien de cabeza. Golpea Efenberg, el remate fue de Kufur y de nuevo Hex. Tercera gran parada de Hex esta noche. Está pareciendo que el Bayern da la sensación que no hace nada, pero al final ha hecho un gol. Y ha tenido Elbert dos ocasiones clarísimas, otro gol anulado, y tres paradas sensacionales de portero, por lo tanto... Sobre todo en esta segunda parte, lleva tres oportunidades de gol, además del tanto que ha marcado. Ha tocado Lizarazu, que le quedó atrás a Figo. Ahora el que ha enviado la pelota fuera de banda Figo. Paque para el Bayern. Puede poner la pelota en juego, porque hay un balón dentro del campo. Ahí vemos la parada, fenomenal de Hex. Jugando de nuevo Efenberg, envía ese balón a Elbert y otra vez Hex. Bueno... Ya estamos viendo como desde esas posiciones es cuando el Bayern es peligroso, centran muy bien, ellos van muy bien de cabeza. Y en estos momentos es cuando el Barça necesita un poquito de tomarse un respiro. Y alguno de sus jugadores tiene que asumir, insisto, esa responsabilidad de... De romper el ritmo, ¿no?, del Bayern. Ahí va el lanzamiento de nuevo de Efenberg y el balón que golpeó en Sergi se le quedó las manos a Hex. Tiene que esperar a que salgan los hombres del Barcelona, porque estaban todos metidos en su área. Estamos en el minuto 23 de la segunda parte, con empate a uno en el marcador y pasando los peores momentos del partido, el Barcelona. Vamos a ver si logra romper esta dinámica que se ha implantado en el primer minuto de la segunda parte, cuando empató la Juventus. Qué bien se ha ido Figo, una jugada de estas necesita el Barça. Otra vez Figo, está en fuera de juego de Anderson. Se había metido detrás del defensor, sí. Sí, yo creo que ha sido en fuera de juego claro. Estaba junto al palo, sí, a pesar de que levante las manos, se había metido casi debajo de la portería. Sensacional Figo. Pero necesita el Barcelona una jugada de esta. Uno contra uno, sí, también para decirle al Bayern, ¿eh?, que estamos aquí. Pero es donde estaba, en fuera de juego allí, Anderson. Como aguanta bien a Lizarazu y al jugador que viene, a Effenberg. Anticipó ahora a Sergi. Sergi con Rivaldo, de nuevo para Sergi. Está Anderson en el centro. El centro hacia Anderson. Se le fue arriba de nuevo a Anderson. Ahí vemos como nuevamente una acción de velocidad. Es cuando llegan los problemas para la defensa del Bayern de Múnich. El Barça, como tú decías bien, necesitaba un par de jugadas de este tipo. Lo estaba sufriendo muchísimo. Porque aparte de hacer despertar al público, pues su línea defensiva aprovecha primero para salir de tan atrás que estaba y tomarse un respiro, ¿no? Ha recuperado de nuevo balón el Barcelona. Es Figo. Juega Figo para Xavi. Abre a Sergi. Rivaldo. Estos dos jugadores alemanes. No pudo irse Rivaldo. Que la quitó Babel. Esta se la entrega a Cocu. Sigue Cocu. Va a llegar Okunowo. El balón de Okunowo. El despeje no llega a Figo, pero vuelve a ser el balón del Barcelona. Xavi. Xavi para Abelardo. Abelardo para Sergi. Están todos metidos muy en el área. Y yo creo que buscó la peor opción en este caso Sergi. Se equivocó, yo creo, en esta jugada. Ahí saque. El balón es para el Bayern. Por lo menos ha permitido para que se meta nuevamente en el partido porque la dinámica estaba siendo muy mala para su equipo, ¿no? Para el Barça. El balón de Kahn. Ahí van a saltar Hefemberg y Giovanni. Hay falta de Hefemberg. Va a sacar Celades para Figo. El balón ahí Figo ante Tarnat. Mateus. Muy largo. No llega Salihamitsic. Va a sacar Sergi. Sergi para Xavi. Luego Sergi a Abelardo. No obstante, vemos como el Bayern tiene dos maneras de presionar. Una muy arriba. Si no consiguen poder hacer bien esa presión o no robar la pelota, lo que hacen ya es bajar casi 40 metros. Y ahí, a 10 metros del área, es cuando hace la segunda línea de presión. No presiona nunca a lo loco, no muy ordenadamente. Juega de nuevo el Barcelona. Abre Figo para Sergi. Sergi hacia Cocu. La pelota no ha salido. La salvó ahí el holandés Rivaldo. Con la acción de Rivaldo. Buscando espacios. Rivaldo. Ha parado. Can. Yo creo que es el jugador que más cambios de dirección hace en 5 metros, ¿no? Va a recuperar. Ahí vemos a Rivaldo. Amagando una y otra vez. El disparo por fin con su pierna derecha. Tocó Giovanni. Ahí saque de banda para el Bayern. Sí, yo tengo la sensación que Giovanni está muy cansado. Se va a Tarnac y entra Strun. Tercer y último cambio. El único jugador del Barça que está haciendo ejercicios de calentamiento es Ziric. Strun, que tiene también las mismas características. De su compañero, fortísimo, muy potente. Jugador de muchísima experiencia. Un jugador internacional. Bien, pues el Bayern ha hecho los tres cambios ya cuando estamos en el minuto 28 de la segunda parte. Los mismos hombres que iniciaron el partido en el Barcelona. Rivaldo. Agarró Salihamitsic. Este es Strun. Un veterano jugador internacional. Cuando juega Giovanni. Okunobo, muy largo, no va a llegar. Okunobo. Sobre todo Xavi, Giovanni y Okunobo, que yo creo que también tienen mucho miedo a incorporarse a ese medio campo donde tiene ese espacio. Este está dificultando muchísimo, sobre todo el juego del Barça. Y ellos lo están aprovechando francamente bien. Además, su entrenador, pues ha hecho... A punto estuvo Okunobo. Por cometer ahí un segundo error. Pero estuvo muy rápido Hebs. Sale Sergi. Han parado ahí una línea de cuatro hombres que volvieron rapidísimo. Xavi. Xavi para Figo. Están Figo y Rivaldo ahora en esa banda. La pelota Fink. El saque de banda es para el Bayern. Ahora estamos pasando en minutos tontos, ¿no? Uno de los dos equipos termina de dar tres toques seguidos. Pasan más por acciones individuales que por un juego colectivo, ¿no? Pues estamos ya en los quince últimos minutos de partido, con empate a uno en el marcador. Ha quitado bien ahí Giovanni la pelota. Pero estuvo muy rápido Lizarazu. Tenía mala suerte de encontrarse con el más rápido del Bayern. Bueno, del Bayern y, bueno... Eso también tiene a Sergi que... Okunoguo le quitó ese balón a Daei. Xavi. Verazón a Belardo. Koku. Koku. Buen balón a Figo. Figo hacia Anderson. Ha cortado Kufur. Se la quitó ahora de encima a Lizarazu. No estaba para darse otra carrera. Rivaldo. Incorpora a Sergi. Ahí recibe. Sergi. El balón de Sergi. Anderson. Vamos a ver si puede dejarla o puede buscar un disparo. La sacó para Xavi. Okunoguo. El centro de Okunoguo. Anderson. Fuera. Se quedó clavado Kahn. Kahn y todo el campo. Porque los centros han sacado un remate... espectacular. Una ejecución perfecta. Lástima que se haya ido fuera porque... todo lo había hecho bien. No tenía ninguna posibilidad de reaccionar Kahn. Ha cortado Sergi. Sergi para Xavi. Está insistiendo el Barcelona en estos últimos instantes. Figo. Ha quitado Lizarazu en falta. Figo está diciendo que ya está bien, ¿no? Que le muestre la segunda. No obstante, seguramente... Lizarazu también será el defensa que Figo más faltas haya hecho en su carrera. Va a sacar la falta al Barcelona. Están Figo y Rivaldo. Muy lejos para un disparo directo. Vamos a ver. Siete faltas ha hecho el Bayern. Le van a costar por una jugada... Se ha disparado, pero claro... Es muy difícil, sobre todo dándole con el interior, ¿no? Desde ahí es un disparo con... Tiene que ser necesariamente con el empeine, ¿no? Para que salga con la fuerza suficiente para poder sorprender. Si no iba bien colocado como este, pero... El portero estaba esperándola ahí. Daey. En el centro del iraní, Elber, con la mano, ¿eh? Sí. Que la dejó a Strunk, pero la controló con la mano. Yo creo que en estas posiciones el Barça... Fíjate que cuando le presiona en su medio campo al Bayern... Está teniendo muchísimos problemas el Bayern de salir. En cambio, cuando pasa esa primera lesión de ahí arriba... Llega con muchísima facilidad arriba. Porque yo creo que la última línea defensiva... Se está metiendo demasiado dentro de su área, ¿no? Y prácticamente todas las jugadas de ataque del Bayern son lo mismo. Llegan a banda, centro... Y Elber está creando muchísimos problemas. Ahí Figo. Había falta de Salihamidzic. El balón de Koku para Sergi. Xavi. Rivaldo. Pues era Rivaldo con Koku. Están todos ahora en esa banda izquierda. No hay nadie en esta derecha. Un poco se atreve a subir Okunoguo. El balón termina. Es precipitación. Yo creo que el Barça tiene más fundamentos defensivos... Que ofensivos, ¿no? Defensivamente... Independientemente que nosotros... Me gustaría ver un poquito más de agresividad... O un poquito más de intensidad en la tarea defensiva. Yo creo que defensivamente el Barça está jugando... Pues bastante bien en los últimos partidos. Y hoy también. Lo que pasa es que ofensivamente... Se ve que se deja más a la inspiración de los propios jugadores... Que el trabajo de un sistema, ¿no? La pelota se fue por la línea de fondo. Va a sacar Hebs. Estamos en el minuto 35 de la segunda parte. Ya saben que a continuación tendrán la oportunidad de ver... El partido que están jugando también en estos momentos... La Juventus y el Athletic de Bilbao. Un partido también... Muy importante para el futuro del Athletic... En esta Liga de Campeones. Y mañana a partir de las 8... El Sturmgrad... Frente al Real Madrid. Aquí en esta primera cadena de televisión española. Goku. Goku para Anderson. Anderson ha enviado a corner Mateus. Y Mateus que sinceramente yo pensaba que... Que podía tener muchos problemas físicos en este campo... Y en este partido. Por cierto es que los momentos oportunos... O bien al corte o... Siempre está ahí. Siempre está ahí. Se ha incorporado 3 o 4 veces en ataque. El balón de Figo. Anderson muy desviado. A que de puerta. Balón para el Bayern. La admiración total, ¿no? Por mi parte. Porque yo creo que un hombre de esa edad... Para llegar... A jugar... A competir a este nivel. Pero lo cierto es que... Tiene que ser un profesional como... Como se suele decir... Como la copa de un pino. En todos los sentidos. Ha tocado Effenberg... Que le hizo falta a Giovanni. Va a sacar Xavi. Xavi para Cocu. O a Cocu con Figo. Que se ha ido allí ahora con Babel. Para descansar un poco del Izarazu, por lo menos. La verdad que el Bayern tiene dos grandes laterales. Cada uno con unas características diferentes. Pero Babel también para corpulencia que tiene. Es un jugador rápido. Es un jugador de los 90. Que juega muy bien como lateral. Pero muy rápido, sí. Pero jugar... Muy polivalente, ¿no? Yo creo que es una de las actitudes que tiene este Bayern. Es que tiene jugadores... A excepción de estos... Que juegan por las bandas. Y sobre todo a Babel. Lo ha utilizado mucho con Helmer. Para jugar con dos centrales y un libre. Falta de Celades a Elber. Lo malo es que da la sensación, ¿verdad? Como que el Barça ha asumido que el partido va a acabar de esta manera, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Sí, tuvo esa reacción entre el minuto 20 y el 30. Vamos a ver si por lo menos de aquí al final del partido vuelve a tener otro soplo de ataque. El Barcelona. Ahora se confió ahí un poco Hebs. Tampoco es cuestión de que le echen dos balones para que saque. El tres. Pero no tiene bastante. Lo que hay que intentar hacer es con uno, pero que se mueva rápido. El balón va hacia Giovanni. Lizarazu. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar Okunowo. Xavi. Punto de perderla. Se la lleva Giovanni. De nuevo Xavi. Para Giovanni. Cortó Mateus. Lizarazu. Que siempre aparece en el momento oportuno. Ahí se va Lizarazu. El centro de Lizarazu. Y ha sacado Sergi. Tocó muy bien Salihamitsch. Estuvo muy rápido. Para anticiparse ahí Salihamitsch. Y una nueva oportunidad para el Bayern. Minuto 38. El niño sí que tiene muy claro la manera de atacarle al Barça. Intentan siempre llegar por las bandas y acabar con un centro. Y con la incorporación de un hombre. Pues generalmente está siendo hétero. Si no. Pues el hombre que está en la banda contraria. En este caso el número 20. Ha sacado ahí Xavi. Para Figo. Se incorpora Okunowo. Okunowo. Rivaldo. El disparo de Rivaldo. Además golpeó en Figo. Saque de puerta. Se va a cumplir el minuto 40. De esta segunda parte. Y el empate a uno en el marcador. Aldaey. Ha cortado Celades. Un balón que iba hacia el Beray. Un plantillazo ahí. Como ven entramos ya en los cinco últimos minutos del partido. Con empate a uno en el marcador. La dinámica del partido de hoy es absolutamente la contraria del partido de ahí. Ahí el Barça en la primera parte prácticamente no tuvo opciones. Aquí no es que el Bayern no haya tenido opciones. Ha tenido las suyas. Pero el Barça yo creo que ha jugado mejor y a un mejor ritmo. Pero esta segunda parte en cambio. Giovanni que viene. Finalmente el disparo se le quedó un poquito flojo. Y muy centrado. Como te decía en cambio esta segunda parte. Yo creo que siempre da más sensación de peligro el Bayern que el Barça. Lógicamente la grandeza que tiene el Barça es que tiene una calidad individual. Como en este caso Giovanni. Que en cualquier momento se puede marcar un gol. Pero ellos siempre dan sensación de peligro. Atención y el que acaba de marcar es Salihamidzic. Salihamidzic acaba de marcar el segundo gol del Bayern Múnich. En el minuto 41 de esta segunda parte. Salihamidzic acaba de marcar el segundo gol del Bayern Múnich. Minuto 41 de este segundo tiempo. Ahí vemos la jugada. Toca a Elber. Se va. Se confía ahí un poco Sergi. Sale favorecido ahí en el rebote. Y este sigue con el exterior. La ha tocado muy bien. Ahí no pudo llegar. Fíjate que jugada más simple. Un pase largo de 20-25 metros. Tocan con la cabeza. Ruptura en diagonal del extremo. Y luego lógicamente para marcar un gol hay otra serie de situaciones. Como la suerte. Como el oportunismo. Muchas cosas que se tienen que producir. Salir bien. Pero. Lo va a intentar el Barça en estos últimos instantes del partido. Estamos en el minuto 42. Aldaey. Ha saltado ahí con Celades. Ahí saque de banda para el Barcelona. Qué pena. Estábamos diciendo casualmente que siempre daba más sensación de peligro. Hasta ahora GES había salvado todas las ocasiones. Pero. Claro. Tanto ha ido. Tantas ocasiones ha habido que al final. Juega Xavi. Xavi para Figo. Aldaey frente a él. Juega con Rivaldo. Que le ha intentado adelantar ahí Rivaldo. Se la lleva Lizarazu. A Aldaey. Ha cortado con la mano porque se iba a quedar solo y va a haber tarjeta amarilla a Celades. Tarjeta amarilla para Celades. No obstante, fíjate el fútbol alemán. Siempre nos preguntamos el fútbol alemán. Porque tampoco podemos decir el Bayern ha hecho un juego espectacular. Un juego que digamos, qué Bayern tan fantástico. Pues no. Pero desde una disciplina, desde una seriedad, pues ha provocado casi nueve ocasiones de gol, ¿no? Muchísimo. Es un partido con muchísimas ocasiones de gol. Ha cortado ahí Cocu. El balón para Figo. Todavía le quedan algunas posibilidades de hacer jugadas de ataque al Barcelona. Vamos a ver si en alguna poder empatar el partido. Porque si no, este resultado se lo pone muy, muy complicado. Pero mucha impaciencia desde el principio de la segunda parte por parte del Barça. Yo creo que han tenido fortuna al hacer el primer gol. Porque entrar en los primeros 25 segundos de la segunda parte y contarte con este gol, pues los ha metido de lleno en el partido. Pero claro, ahí tiene que estar un poco la grandeza de un equipo, ¿no? El saber superar ese tipo de situaciones. Tocó Giovanni, pero la pelota no pudo llegar. Anderson, saque de puerta, balón para el Bayern. Están celebrando sus seguidores, lógicamente, este segundo gol de Salihamitsic. El Barcelona que recibirá la próxima jornada aquí en el Camp Nou. Al Manchester United. Ha venido Abelardo. Sergi. Acabé en Sergi ahí para Cocu. La falta a Cocu. Seguramente Van Gaal dirá después del partido. Independientemente del resultado en el que acabe. Que le hubiera gustado. Atención a Figo. Dos minutos. Va a añadir el árbitro a esta segunda parte. ¿Sí, decías? No, le decía que seguramente dirá que le hubiera gustado contar con más hombres porque, como he comentado antes, yo tengo la sensación que sobre todo el centro del campo, el centro del campo, Cocu, Giovanni y Xavi, esta segunda parte, pues no han podido aguantar el ritmo. Ellos han ido de menos a más. Han utilizado los cambios. Es importante resaltar, este es el trabajo del entrenador, utilizar en el momento oportuno los cambios. Lo ha hecho y luego, pues, esa tranquilidad y con esa simplicidad de hacer las cosas. Bien, pues ahí está con el balón Fink. Saque de banda para el Bayern. Bastante daba, ¿eh? Resaltábamos, decía, ¿verdad? La sensación que el Basar se ha resignado. Sí. Se veía desde fuera, ¿no? O bien por impotencia o bien porque, pues, daba por bueno esto, ¿no? Strun ha quitado ahí la pelota, se la lleva Rivaldo con Anderson y Abelardo en el contraataque. Y Rivaldo está aguantando bien Mateus hasta que le hizo la falta. Mateus, todo lo que ha hecho prácticamente durante el partido, todo bien. Dices, ¿por qué juega? ¿Eh? ¿Por qué juega? Bueno, hace bien. Qué listo. Ahí, le golpea Rivaldo con el codo. Y seguramente de merecedora de tarjeta amarilla. Es que hace una falta de impotencia. Sí. De verte ya. De rabia. De rabia, que no puedes más. Pero en el caso de Rivaldo ha corrido tanto durante el partido. Ha corrido tanto. Tocó Aldaí, ahí ese balón, saca Hebs. Y final. Se acabó el partido. Ni siquiera llegó a añadir esos dos minutos que había dicho el árbitro. Y bueno, pues como les decíamos, al Barcelona se le pone un poquito difícil. En un partido que ha sido extraño y que los alemanes al final lo han rematado. Yo creo que hoy han demostrado el Bayern lo que es el Bayern, lo que significa su historia. Y cuando se habla de su trayectoria europea y a nivel internacional, pues es un equipo que ha ido de menos a más. Ha ido ganando en sobriedad, en seguridad. Han mantenido el ritmo. Han sabido utilizar sus mejores armas, que son los hombres que llegan con grandes recorridos por las bandas y los centros. Han creado muchas ocasiones. Y sinceramente, a mí particularmente me da mucha pena, pero creo que han merecido ganas. Ahí vemos los rostros de los jugadores del Barcelona. Lógicamente ahí están atravesando un momento difícil, ¿no, José Marín? Sí, hombre. Y el Bayern te vuelve a ganar, ¿eh? Han visto el partido en sus manos en la primera parte, pero, insisto, yo creo que el aspecto físico ha sido importante. Y el Bayern que nuevamente, como pasó en su momento la última visita que hizo aquí, que tenía que ganar y ganó. Y ahí nuevamente tenía que ganar y ha ganado. Lo comentabas tú al principio, ¿no? Que esperabas que no ocurriera lo que la otra vez. Y efectivamente ya ha sido hasta el mismo resultado, dos a uno. Bueno, pues ahí están los jugadores del Bayern celebrando esta victoria, que, insisto, es muy importante. El Bayern se pone con siete puntos. El Barcelona queda con cuatro. El Manchester, que ha ganado al Bromby, se pone de líder con ocho. Ocho, siete, cuatro. Quedan dos jornadas. Muy difícil para el Barcelona, ¿eh? Muy difícil para el Barcelona. El Bayern que da la sensación que estaba eliminado hace una jornada. Y en estos momentos puede ser incluso la gran favorita para la siguiente fase. No obstante, pues el Barça tiene que recomponerse, anímicamente sobre todo. Y hay que tener en cuenta que cuando tienes un resultado de este tipo, el entorno en los próximos días hace mucho daño. Esperemos que los jugadores se aíslen y que sepan aceptar. Esto es la alta competición, ¿no? Bien, pues nada más, señoras y señores. Esto es todo. Ya saben que la jornada futbolística continúa. Ahora podrán ver el partido entre la Juventus y el Athletic de Bilbao. Y mañana, bueno, hoy también los resúmenes y los goles del resto de la jornada. Y mañana el Sturmgrath frente al Real Madrid. El partido que se ha suspendido hoy. Es todo. Buenas noches desde el Camp Nou en Barcelona. Buenas noches desde el Camp Nou.